Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buenas tardes. Hoy nos encontramos con un gran amigo. Ustedes siempre en los comentarios ven a nuestro amigo Don Francisco Serapio. Uy, ¿cuántos años tenemos ya? Yo creo que desde el principio de la página, ¿verdad, Don Francisco? Fue de los primeros seguidores y después de casi tres años nos conocemos. Así es. Sino hoy aquí a San Juan de los Lagos, Don Francisco Serapio. Vamos a retirarnos un poquito. San Juan está lleno, pero pues antes quise saludar a Don Francisco. Estamos aquí en la plaza principal, haciendo un minuto fila para entrar a ver la vince, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dice a toda la gente de allá de Ciudad de México? Ah, pues que vengan, aquí es lo más hermoso que puede haber. La vince es muy hermosa. Y bueno, pero me han recibido muchos milagros. Muy bien, pues ahorita vamos a tener un en vivo porque Don Francisco trae cosas para donar para las causas de aquí de San Juan de los Lagos. Le llamamos a nuestra amiga Vianney de San Juan para que la recoja. Así que me va a acompañar hoy al en vivo, ¿verdad, Don Francisco? Entonces ahorita regresamos. No, no, ahorita vamos a hacer este en vivo y en unos minutos más vamos a hacer otro en vivo con Don Francisco. Pero quería compartirles cómo está San Juan, tierra de fe, así es, Evelyn Iglesia. Véngase, vamos a ver esta danza. Por ahí hay gente de todos lados. Véngase, Don Francisco. Saludos desde Monterrey para que vea que no está tan fácil, ¿verdad? Ir caminando, platicando y compartirles las cosas que pasan aquí en San Juan de los Lagos. Déjenme ver si puedo entrar por aquí. Ahí estamos. Jorge Flores, saludos Lorena, saluditos para no tapar porque me les metí. Entonces, saludos Jorge Flores, saludos desde Monterrey, Antonio Hernández Saladín, gracias. Y bueno, pues, acá está hablando. Saludos desde Milhuací. Ay, ¿por qué flores? ¿En qué estado de... nos está haciendo platicas? Ya no aguantea la carne. Juanita Pérez, qué bonito, así es, Sierra de fe, saludos honorados para Verna Herrera. Gracias, María Solor, saludos desde Tijuana, especialmente a la familia Solor, ahí están Antonio R. D. Alaniz, Jorge Flores, saludos, María Solano, y bueno, pues, vean nada más, qué bonito se ve en Juan de los Lagos el día de hoy. Hace unos minutos había fila para ingresar a la catedral. Ya, ahorita con esta danza, se pusieron la gente a ver esta prenda para nuestra madre Santísima de San Juan. Y bueno, por acá anda Don Francisco Serapio y allá está su familia. Por eso vamos a hacer un envío con Don Francisco y su familia porque traen cosas para ayudarles a... aquí a la gente que siempre tiene cosas para hacer. Ya casi me pongo ahí en medio de la danza. Un saludo a toda la gente de... Ramón Castilla Luna, saludos, nos vemos peregrinos de Valle de Santiago, Guanajuato. Leti Flores, saludos desde San Santiago y Zacalco. Y bueno, pues ya están los peregrinos listos para el próximo 2 de febrero. Senón Roberto Andrés, saludos desde el Estado de México. Gracias. Vamos a ver si podemos acercarnos para que puedan ustedes disfrutar de este crecimiento de... Es un rezo, es un ofrecimiento. Cada baile, cada... Que pone un pie en la tierra. A ver, déjame decir. Acá siempre me cambian los apellidos. Saludos a Antonio Rodríguez, Saladís, como quiera. Muchas felicidades. Ay, entonces eres Antonio, ¿qué? RDS, Saladís. Entonces, a ver, dime cuál es tu apellido completo ya para no regalar. Ah, Rodríguez. Antonio Rodríguez, Saladís. Oye, don Antonio, ya sabe que yo cambio los nombres bien gachos. Vemos muchas mujeres en esta danza y muchos niños, ¿eh? Y bueno, pues hay un lleno, lleno total. Vamos a recorrer para que vean cómo está la... Venga, vamos a recorrer un poco. Vamos a recorrer y vean cómo está aquí en la... En el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Los estacionamientos están llenos. Saludos a la familia Gómez Rincón del Estado de México. Mayo Sainz de que... Desde Cadereyta, Nuevo León. Saludos. Y bueno, pues este es otro... Otra vista de cómo está el atrio de la Catedral. Santa María Magdalena Querétaro, el Flamitas presente. Peregrinos fiel de San Juan en caballo. Ándale, así es. Y miren, pues, así está el atrio de San Juan. Ahorita vamos a dar un recorrido acá al centro, a la plaza. Aquí está el mega nacimiento. Y pues a ver, don Francisco, ¿qué veo de diferente? Hoy está lleno, ¿verdad? Usted ya tiene tres días aquí en San Juan. Ya, ya tengo tres días aquí y pues qué bonito ver a San Juan de nuevo lleno. Lleno. El año pasado le tocó venir, don Francisco. Sí. Y solo, ¿verdad? Estaba solo. Sí, estaba solo, solo. Y bueno, pues, ahorita leo sus mensajes. Déjenme acomodo. Aquí nos vemos, a mí. Oigan, les comparto cómo está el centro de la ciudad. Ahí está, ya se volvió a hacer un poco de fila para ingresar ahí a la catedral. Antonio Rodríguez Alaniz. Siempre me dices Hernández. Ay, sí, es que, pues, sí, ¿verdad? Sí, es que aquí no hay tanto Rodríguez. Bueno, pues, así está el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Lleno, total. Los comercios. Antonio Rodríguez. Ojalá tenga el gusto de conocerte en persona. Pues, San Juan es su casa, ¿verdad? Acá don Francisco Serapio me trajo toda la familia. ¿Qué es lo que más le ha gustado este año de San Juan, don Francisco? Ah, pues, para empezar, su gastronomía. Sí, aquí comemos bien, ¿verdad? Aquí la comida es deliciosa. Claro, viniendo con fe. Sí. Sí, así es, venimos. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues, aquí la virgen. Ajá, la virgen. Y de ahí afuera, la comida. Mira, aquí dice que saludos de Cosmark, saludos desde San Diego, Texcoco, Natmich, saludos a Chocho. ¿Chocho? Que sale junto a ti. Ah, ¿quién es el? Yo soy Chocho. El Chocho, dice que sale. Ah, pues, mira, acá tiene Fansen. Un saludo. Entonces, ¿cómo le dicen, don Francisco? Chocho. Chocho, por eso dijo. A ver, qué onda, ¿verdad? Ahí está don Chocho. Hoy vamos a pasar un ratito aquí juntos su familia y su servidora. Saludos a la familia Cervantes Huerta. Y bueno, pues, ahí está el comercio a todo lo que da. Saludos desde Tlalpan, Ciudad de México, de parte de Sánchez Eduardo. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos a acercar para que puedan ver cómo está la plaza. Hay varias danzas, así que termina una y luego sigue otra. Y así está continuamente. Vianey García, familia Martínez García, desde Tonatlán. A ver, déjame ver de dónde. Tonanitlán, Estado de México. Miren nada más. Qué impresión. Ya extrañábamos ver a San Juan así. Familia Martínez García, de parte de Vianey García. Y bueno, pues, don Francisco, fíjese nada más. Yo también tenía mucho que no veía a San Juan así. No, así es. Lo bonito. Lo bonito es lo bonito. Aunque vemos puros toldos, pero bueno. Es parte de San Juan, ¿verdad? Saludos, don Chocho, de parte de Jorge Flores. Ya tenemos fans, don Chocho. Jorge Flores de allá desde Wisconsin. Pues, ya tenemos amigos en todos lados. Pues, don Chocho, muchas gracias. Vamos a despedirnos. Y ahorita seguimos con otro en vivo, ¿verdad? Vamos a despedir a Vianey. Buenas, ¿de dónde nos visitan? De Parra. De Ciudad Parra. De Parra, Coahuila. Ah, pues, un saludo a todos los de Coahuila. Ya se andan helando, ¿verdad? Así es. Ay, pues, y aquí el calorón. ¿O qué tal? No, bueno, está. ¿Qué página es? ¿Mande? Panorama con Lorena Herrera. ¿Sale? Bueno, pues, bienvenidos y un saludo a toda la gente de Parral. Parra, Coahuila. Parra, Coahuila. Era, sí está atenta. La cuna de Francisco y Madero. Fíjese. Qué padre. Sí, cuando quieran entrar, nada más buscan Panorama con Lorena Herrera. Pues, muchísimas gracias, Pinoza Salas, desde La Uno, Puebla. Ándale, pues. Bueno, pues, amigos, ahorita regresamos porque vamos a entregar las cosas que trajo don Serapio. Saludos a los de la Dulcería Santa Paula. Ah, pues, ahí está. De parte de Ismael Jiménez. Gracias, no se me despeguen y cáiganle aquí a San Juan porque está lleno, lleno, total. Gracias, muy buena tarde.